Cordial saludo, soy Fernan Villagarzón, pertenezco a la Universidad Nacional de Colombia. Soy el director de la Dirección Nacional de Información Académica, Registro y Matrícula. Esta dependencia tiene bajo su responsabilidad el sistema de información académica de nuestra universidad. Agradecemos este espacio en las Jornadas Internacionales de Campus Virtuales y les presentamos el trabajo titulado La arquitectura de referencia como clave para resolver desafíos en campus virtuales de educación superior. La educación superior ha evolucionado rápidamente con la digitalización. Los campus virtuales ahora juegan un papel crucial en la enseñanza y el aprendizaje. Pero ¿cómo pueden las universidades manejar los desafíos tecnológicos que esto trae? Hoy veremos brevemente el caso de nuestra Universidad Nacional de Colombia. Esta universidad cuenta con más de 70.000 estudiantes distribuidos en todo el terreno nacional a través de nueve sedes. Enfrenta complejos desafíos tecnológicos como la escabilidad, la seguridad y la interoperabilidad entre sus sistemas. Para enfrentar estos retos ha adoptado el concepto de arquitectura de referencia como aspecto clave para definir un marco estructurado para sus sistemas de información académicos. La arquitectura de referencia ofrece a la universidad varios beneficios claves. Facilita la estandarización de procesos, asegurando que todas las partes estén alineadas con los objetivos educativos. También contribuye con la mejora de la escabilidad para soportar una gran cantidad de usuarios. Nos permite ayudar con la interoperabilidad entre múltiples plataformas y también nos permite establecer marcos para proteger los datos sensibles de los estudiantes mediante robustas medidas de seguridad. Los componentes principales de esta arquitectura incluyen un sistema de gestión de contenidos que permite la creación y distribución de material educativo de una manera adecuada. Además, pues una plataforma de e-learning escalable y una infraestructura de seguridad robusta, pues evidentemente como lo ha mencionado para proteger los datos de los estudiantes y profesores. También incorpora el uso de Cloud Computing para ofrecer flexibilidad y además pues tener APIs abiertas que nos aseguran una integración fluida con nuevas tecnologías. Para la adopción de la arquitectura se sugiere seguir un enfoque por fases. Primero, evaluar las necesidades tecnológicas de la institución y planificar con base en esto. Luego, desarrollar componentes modulares que se integren de manera escalonada. Después de realizar pruebas exhaustivas para asegurar su funcionamiento, pues evidentemente estos módulos, se debe capacitar al personal y garantizar una adopción efectiva de las herramientas desarrolladas. Finalmente, se requiere establecer un proceso de educación continua para hacer ajustes y mantener el sistema actualizado. El próximo proceso que será incorporado o que deberíamos incorporar en esta arquitectura es validar la efectividad de la misma en la universidad. Estas métricas deben medir aspectos como la escabilidad del sistema, los tiempos de respuesta bajo alta demanda, la interoperabilidad entre plataformas, la reducción de incidentes de seguridad y la satisfacción de los usuarios. Este seguimiento, entonces, permitirá ajustar la arquitectura y garantizar su mejora continua. En el futuro, también se plantea integrar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial para personalizar la experiencia educativa y mejorar los resultados de aprendizaje. La opción del concepto de arquitectura de referencia nos ha ayudado a la universidad a estar a la vanguardia en la educación digital y estamos, esperamos, preparados para enfrentar los desafíos del futuro. Muchas gracias por la invitación, por acompañarnos en este breve recorrido de cómo la Universidad Nacional ha transformado su infraestructura educativa mediante una arquitectura de referencia. Juntos construiremos el futuro del aprendizaje digital. Muchas gracias.